Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, 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 oh me vengo Hey hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video Gente en el video de hoy voy a traer la guía del desafío Completa las pruebas contra reloj de natación en Alameda Fligida o Castillo Coral Vamos a las ubicaciones donde se encuentran estas pruebas y les muestro como hacer el desafío Bueno gente nos encontramos aquí en Castillo Coral Volteamos a la izquierda y justamente aquí donde están viendo Aquí tenemos la prueba de contra reloj de Castillo Coral Esta es la que están viendo aquí justamente aquí al inicio Mirando hacia arenas ardientes venimos aquí Y justamente aquí al inicio tendríamos la prueba de contra reloj en Castillo Coral Le damos a buscar o lo que diga o quizás dice interactuar o iniciar Le dan aquí por la tecla que tienen asignado Y les van a aparecer más círculos por aquí por el agua Y lo único que tienen que hacer es atravesar esos círculos en el tiempo exacto Porque si no, o antes también es porque si es que se pasa del tiempo y no completan Atravesar todos los puntos La prueba no les va a contar, tienen que hacerlo en el tiempo determinado Así que vienen aquí, le dan a buscar y empiezan a nadar entre los círculos que les van a aparecer aquí en el agua Y bueno gente nos encontramos aquí en Alameda Fligida Donde se encuentra la otra prueba de contra reloj La cual está aquí para activar en el puente de madera que tenemos aquí en Alameda Fligida Venimos aquí, le damos a interactuar Y tenemos que seguir los puntos que se van a aparecer en el agua y atravesarlos para poder completar la prueba Así que vamos siguiendo todos, una vez que completamos la prueba en el tiempo exacto El desafío ya se nos contará y ya tendremos la experiencia por el desafío Y bueno gente, este fue el video de hoy, si les gustó y sirvió No olviden dejar su like, suscribirse y comentar que me voy a dar un montón de cosas Si es que me quieren apoyar muchísimo más, utilizar mi código FRATOPAY17 en la tienda de Fortnite Bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau